Muy buenas, hoy tenemos un vídeo muy cortito porque vamos a hablar del Bambúverso, que es así como he bautizado a cómo se conectan varias de las series de Bambú Producciones, la productora que en apenas un mes y medio estrenará La Promesa, la nueva serie de las tardes de la 1. ¿Os habéis dado cuenta vosotros alguna vez? Porque ellos sí. Hace años, cuando estaba viendo Bajo Sospecha y los personajes de John González y Luis Omar hablaban de Blancaró, el pueblo del que venía el mismo John González en Gran Hotel. Blancaró, un pueblecito de Madrid, parece ser el nexo de unión del Bambúverso. A principios del siglo XX es el hogar de la familia Olmedo y desde allí marchan primero Cristina y después Julio para trabajar en el Gran Hotel de Cantaloa, en Cantabria. En 1939, tras la Guerra Civil, una joven Ana Rivera deja el pueblo para irse a la capital con su tío Emilio, que trabaja en las galerías Velvet. Toma conexión. 70 años después, en 2008, Patricia Marcos, interpretada por Beatriz Ayuso, desaparece también en Blancaró y da inicio a la trama de la serie Desaparecida. Si bien esta serie es del grupo Ganga, la misma productora que hace Cuéntame, contaba entre sus creadores con Ramón Campos, uno de los fundadores de Bambú, en 2007. Pero Blancaró no es el único pueblo del Bambúverso que se cuela en más de una historia. Volviendo al Gran Hotel, en 1905, escuchad dónde pararon Sofía y Alfredo durante su viaje hacia el Gran Hotel. Tuvimos que hacer noche en la siesta por mis náuseas. Así es. La siesta. El pueblo donde asistimos a la rivalidad entre los Cortázar, los Reverte y los Miranda en Gran Reserva y Supercuela. El origen. Ambientadas ambas en el presente de entonces, 2010-2013 y 1967. A su vez, Cantaloa se volvió a colar también en bajo sospecha. Imagino que tener a muchos actores de Gran Hotel, como John González, Luis Omar o Concha Velasco, jugó en favor de hacer esos pequeños guiños. Pero no solo a pueblos se limita este universo compartido. En Velvet conocemos a Bárbara de Senillosa, interpretada por Amaya Salamanca. Que, si no recuerdo mal y que imagino una vez más, es todo un guiño a su personaje de Gran Hotel, Alicia Larcón, menciona que se ha estado hospedando en un Gran Hotel del Norte. Sin embargo, Bárbara de Senillosa no está aquí por haber sido huésped del Gran Hotel, sino porque 30 años antes, en 1928, conocemos a una tía lejana suya, posiblemente prima de su padre. Hablamos de Carlota Rodríguez de Senillosa, protagonista de Las chicas del cable e interpretada por Ana Fernández. En la misma serie conocemos a la madre de Carlota, que es por quien recibe el apellido, Pilar de Senillosa, a quien da vida, Luisa Gavasa. De esta forma, el clan de los Senillosa pasa de Velvet a las chicas del cable. Pero esta cosa del bambúverso toma en jundia cuando atendemos a los crossovers que las series de bambú han podido hacer. En 2014, la serie Los misterios de Laura, de Boomerang, y con Joseph Sister entre sus guionistas, emitió un capítulo en el que Laura Lebrel, María Pujalte, llegaba a La Rioja y era ayudada por Ortega, interpretada por Luisa Martín, la legendaria agente Ortega de La Siesta. El pueblo, una vez más, de gran reserva. Así es, antes de ser la comisaria más famosa de las tardes, Luisa Martín ya fue la policía que ponía siempre paz entre los Cortaza y los Reverte. ¿Quién sabe? ¿Encontraremos alguna referencia al bambúverso en La Promesa cuando se estrene a finales de noviembre? Dado lo reciente de ambas series y que Joseph Sister es el creador de ambas, quizá podríamos ver algún guiño a dos vidas. Aunque la verdad, que hubiese también algún policía llamado a Lebrel, daría todo el hype. Pero bueno, tendremos que verla para descubrirlo y aquí estaremos. Recordad, La Promesa, en un mes y medio, finales de noviembre y principios de diciembre, se estrenará en la U. No os la perdáis.